¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cargué con todos los sueños, traía canciones del norte El burbullo del arroyo y el suspirar de mis noches El grito de mi paisano ha nacido entre los rigores Porque a aquel hijo del serro siempre le sobran dolores El beso de mamá vieja, su mano vuelta en un nombre Como pañuelo de Dios que va llorando en adiós Caramba que traía mucho cuando me vine del norte Y el viento de castigar para dejarme tan pobre